... Descubrir Jamán al Andaluz es descubrir un lugar... ...en el que relajar la mente y el cuerpo... ...aquí no sólo desconectamos de la rutina y el estrés diarios... ...sino que también conocemos parte de la historia de nuestra ciudad... ...por medio del anfitrión que nos espera nada más llegar... ...es fundamental que el ambiente sea el adecuado... ...para conseguir la máxima relajación... ...de ahí que desde el recibimiento hasta la despedida... ...esté cuidado hasta el más mínimo detalle. Bueno pues estamos en Jamán al Andaluz, baño árabe... ...aquí en Córdoba... ...y aquí pues lo que pueden encontrar es un sitio muy especial... ...un sitio muy diferente a lo que pueden encontrar en cualquier sitio... ...y aquí el cliente cuando entra pues lo que viene buscando... ...o bien relajación o bien evasión o encontrarse a sí mismo... ...cada uno busca lo que... ...encuentra realmente lo que quiere, lo que quiere ¿no?... ...y lo que va buscando... ...y ellos lo que van, lo que hacemos aquí... ...es intentar mimar al cliente y darle una hospitalidad... ...pues lo que intentamos es ponernos en el lugar del cliente... ...hacer que viva el momento más especial que pueda acoger ¿no?... ...y desde que entra, desde la recepción que lo tratamos como si estuviera en su casa... ...hasta que entra en las instalaciones, todo el personal pendiente de esta persona... ...y mimarlo, tener un momentito para ello y encontrar un sitio especial... ...para todo el mundo, como quiera, realmente es como ellos quieran vivirlo ¿no?... ...hay gente que quiere vivirlo en pareja... ...es verdad que nuestros clientes lo que más suelen venir es en pareja... ...hay gente que quiere venir en familia, otros que vienen con su madre o con su padre... ...porque quieren hacerle vivir un momento especial para ellos ¿no?... ...o bien se lo regalan, o otros vienen gente más joven, gente más mayor... ...hay mucha gente que viene mayor y vienen en pareja ¿no?... ...es un momento muy bonito para ellos... ...eso lo que intentamos es que el mismo cliente lo diga... ...no seamos nosotros ¿no?... ...hay algunos clientes que te dicen que han encontrado un momento... ...dentro especial de vivir como cuando eran pequeños... ...y a otro te dice que es un momento especial con su pareja... ...hasta llegar de coger y pedirle matrimonio a su pareja aquí ¿no?... ...y luego venir y estar, lo que es celebrar el aniversario aquí con nosotros... ...cada uno lo tiene, ve el momento especial según lo vio a cada uno... ...nos gusta que el cliente sea el que diga realmente que es lo que hay especial aquí". En estos baños árabes podemos disfrutar del jamán en sí... ...y de los masajes que también se ofrecen... ...para que la experiencia sea completa y muy relajante... ...el olor lo elegimos nosotros para que el masaje sea completamente a nuestro gusto... ...y después de disfrutar de éste podemos adentrarnos en las distintas piscinas... ...de agua fría, templada y caliente para terminar en la sauna. Música 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 Por lo que hemos dicho, por mimarlo ¿no?... porque se sienta como en casa... ...desde que entra encontrarse el detalle de agua con limón refrescante... ...al té caliente o el té frío o el detalle de picar algo... ...cada uno intentar que el cliente se sienta acogido y ser hospitalario con el cliente... ...y cuidar muchísimo los detalles hasta tener un libro para el que quiera pararse y leer... ...o incluso el tablero de ajedrez que tenemos en el interior para el que quiera jugar al ajedrez ¿no?... ...cuidarlos, exactamente... ...nosotros lo que queremos es que el agua abrace a nuestro cliente ¿no?... ...entonces lo que... ...el mimarlo en todo momento... ...hasta con el agua, la hora del masaje y todo... ...sin olvidar evidentemente lo que es la cultura ¿no?... ...y de donde venimos ¿no?... ...y eso es lo que a nosotros... ...nosotros lo tenemos en nuestro ADN lo que es la cultura árabe... ...y sin olvidar ese momento que vivimos y lo que era el baño árabe en sí". Este lugar alberga algo especial... ...el entorno, el ambiente, la música y los olores... ...todo está pensado para el disfrute de quienes acuden buscando un descanso... ...que supone no sólo el relax de la estancia en el jamán... ...sino también el relax posterior a esta fantástica experiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!